¡Suscríbete al canal! Y llevo un día aquí, donde el camino es la felicidad Donde estoy para soñar y convertirlo todo en realidad Eres mi norte y destino, con la que quiero mi vida pasar Mi corazón si tu nota ya no responde, eres la vida de mi música en la corte Ya no imagino un día viviendo solo sin tu amor Sin ti me falta que el valor no soy fuerte, eres princesa que me hace sentir como un rey Quédate aquí a mi lado por siempre Tu le das vida a cada rincón de mi corazón Si tu me faltas mi día se me oscurece, quédate aquí a mi lado por siempre Mi soledad contigo se desvaneció, tu amor es el abrigo de mi corazón Quédate aquí a mi lado por siempre Tú lo mejor, donde encontrar, donde estaré blanco y grise fina Mirar tus ojos, me llevo un viaje, donde el camino es la felicidad Tú me gustó para soñar y convertirlo todo en realidad Eres mi norte y destino, con la que quiero mi vida pasar Tú provocas que en amor yo me inundé Eres feliz a tu lado es costumbre Mi corazón me alegras con escuchar tu voz Tú me llevas a las nubes, contigo hay luz que siempre me alumbra Y es algo que no puedo Cuando me fallo, me das tu apoyo Contigo quiero yo envejecer Y a días grises, y a tus colores Con tu sonrisa que a mi lado quiero tener Come on baby, come on baby Lo mejor, donde encontrar, donde estaré blanco y grise fina Mirar tus ojos, me llevo un viaje, donde el camino es la felicidad Tú me gustó para soñar y convertirlo todo en realidad Eres mi norte y destino, con la que quiero mi vida pasar Tú me lo quiero, con la encontrar, donde estaré blanco y grise fina Mirar tus ojos, me llevo un viaje, donde el camino es la felicidad Tú me gustó para soñar y convertirlo todo en realidad Eres mi norte y destino, con la que quiero mi vida pasar Pedí princesa y me llegó reina Contigo aprendí que pedir nunca, nunca está de más I love you I love you Gracias.